¡Cach! ¡Ahí está! Oh, oh. ¿Se han encontrado parte para terminar? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cónde va? ¿A casa? ¿A casa? ¿Para mi hogar? ¿Podemos volver a la montaña, oye? No, no voy a la montaña, oye. Voy a feo, oye. Vamos, tengo que encontrar los reglitos. ¿No quieres que vean? Bien, bien, pómate detrás de ellos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Adelante! Ok, ok. Esto es todo. Así es como... No, no lo creo. ¿Vosotros? 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 La noche en el mundo. ¿Qué fue el que te dije? ¿Qué fue el que te dije? No te encontré completamente. Esto es todo. Es todo el mundo. Así es como nos objetizas. ¡ациableos! Está ahí el gremio, no es lo que quede aquí. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Se calcula un poco más rápido. ¡Ahhh! ¡No se calcula! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh, mierda! ¡Oh, sí, los veo! ¡Ese fue el último! ¡Ese fue el último! ¡Estaremos bien! ¡Buser, escucha! ¡Buser! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te debo! ¡Si no fuera por ti! ¡Yo habría muerto hace mucho tiempo! ¡O peor! Pensé que habías dicho que no había nada peor que estar muerto. ¡Sí! ¡Bueno, me equivoqué! ¡Acierge la entrada! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ha estado bien! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Había nada! ¡Para la puerta!